¿Qué es la Fisiología y la Anatomía? El propio estudiante puede elegir entre asignaturas diferentes o bien hacia el campo de la educación física o de la gestión deportiva, del entrenamiento deportivo, de la promoción de la salud o de la recreación. Vamos a pasar por el rol de entrenador, por el rol de gestor y por el rol incluso hasta de rehabilitador. Que compartimos un montón de actividades y con las que hace que con tus compañeros te sientas mucho más a gusto e incluso mantengas una relación no solo de compañerismo sino también de amistad. También me gusta la relación que tienes con los profesores, pues se muestran todo el rato accesibles. Se les proporcionan prácticas en centros externos a la universidad que al final pueden llegar a ser y convertirse en centros en los que pueden desarrollar su futuro profesional. Yo creo que las nuevas metodologías, el nuevo modo de evaluar, el nuevo modo de presentar los contenidos, las competencias que queremos que logren, todo ello son indicadores de un nuevo modelo de concebir al profesional de la actividad física y del deporte.